Hola, buenos días. Vamos a hacer el sorteo de nuestras derminfusiones para nuestro fanpage. Y el primer ganador es... López Rodríguez Marisela. Mostramos. Muestra por favor la urna que están todos los nombres. Y el segundo ganador es... Yuris Patricia Camargo González. Bueno chicas, ustedes han sido las felices ganadoras de un tratamiento de rejuvenecimiento con derminfusión. Su piel va a quedarlo sana, libre de impurezas y brillante. Chao.